Yo que creí encontrar en ti un cariño Yo que a ti te celeba con amores A mi que me dolía como a un niño Ver como se marchitaba tu sonrisa como flores A mi que me dolía como a un niño Ver como sin pensarlo te reías de mis dolores Cuantas amarguras he tenido Cuanto desempraño y sin sabores Ahora rendido estoy pensando Cuando volverán tus labios a contarme tus amores Ahora rendido estoy pensando Cuando volverán tus labios a besarme sin dolores Estoy llorando Nadie de mis amores Nadie, nadie de mi corazón Nadie de estar conmando todita mis ilusiones Estoy llorando Nadie de mis amores Llora corazón, llora corazón, llora corazón Ahora estoy seguro que esa morena me llora Estoy llorando Nadie de mis amores Si eres como yo llore Nadie en esta vida debe llorar por mis dolores Aquí Para aquellos que no creían Sonando todo el año Estoy llorando Saber de mis amores Y yo estoy llorando Estoy llorando por tu cariño Estoy llorando aquí como un niño mamá Estoy llorando Nadie de mis amores Como lo es tuyo no lo he visto jamás en la vida Eres la niña de mis dolores Estoy llorando Nadie de mis amores Ay, llora como yo llore Nadie nunca debe llorar por mis dolores Estoy llorando Nadie de mis amores Pati Belén, Pati Belén El pianista de las multitudes Hernán Gutiérrez Chucho Dame el nariz Estoy llorando Estoy llorando Nadie de mis amores Llora corazón Llora corazón Llora corazón Ahora estoy seguro Que tú me lloras Estoy llorando Nadie de mis amores Estoy llorando El momento Sufrirme Que tú me beses Morena de mis amores Estoy llorando Nadie de mis amores Pati Belén, Pati Belén Pati Belén Sufre Cardia Belén Sufrirme Tú me llorando